Fernando Quintal, director de deportes del Instituto Municipal de Deportes de Mazonilla. ¿Qué es lo que se está haciendo en el tubo Gómez? En el tubo Gómez, si te refieres a las obras que estamos ahí, en las que estamos trabajando, bueno, se están techando las canchas de usos múltiples, se van a poner techumbres metálicas, por otro lado se van a construir un anhelo que teníamos como deportistas, que es la construcción de un consultorio médico, junto con una bodega para nuestros trabajadores, para guardar también nuestras herramientas de trabajo. Se está construyendo también ya por fin la cancha de Fútbol 7, muy demandada por cierto, es una actividad que ha crecido mucho y que afortunadamente hoy van a poder tener una cancha a la altura de lo que los manzanillenses nos merecemos, en este caso los futbolistas del Fútbol 7. Se va a construir también por ahí una techumbre para proteger a los espectadores del fútbol americano, conjuntamente porque comparte ahí escenario con la de Fútbol 7, se van a arreglar las porterías, se van a reforzar las porterías del fútbol americano, que por su altura y por el material con el que están ahí construidos, pues pudieran tornarse peligrosos, entonces hay que evitarlo, hay que evitar corrosión, hay que hacerlas nuevas si es necesario y también más hacia acá se está construyendo en el mallado nuevo del campo de fútbol Rigo Reyes, creo que ese campo nos daba mucho problema porque seguido los balonazos iban hacia la laguna y hoy logramos con esa visión y con esa petición sobre todo porque escuchamos mucho a los deportistas, nos decían que se nos van 5 o 6 balones por partido, gastamos una cantidad de lana ahí que no tenemos presupuestada y que hoy con la levantada de este acerco perimetral en la zona sur, pues nos va a venir a retribuir un beneficio para los amantes del fútbol soccer, en este caso quienes practican en el campo Rigo Reyes de la unidad deportiva Tubo Gómez. Esto se le está apostando mucho a los deportistas, ¿no? Pues sí, fíjate, estos son recursos del año pasado, son recursos federales que en su momento fueron gestionados por nuestros diputados federales y que hoy se están ejerciendo y a nosotros nos corresponde vigilar que se ejerzan con responsabilidad, sobre todo que lleven el sentido de que en un momento nos pidieron los deportistas. ¿Cuándo empezarían esas obras? Ya están por terminar los trabajos, ya están muy avanzados los trabajos, ustedes pueden pasar hoy o al rato, no sé cuándo gusten, mañana y porque estimamos que presumidamente en dos semanas nos hacen entrega total de las obras, excepto el consultorio médico, excepto el consultorio médico, un consultorio médico que abundando en su construcción, bueno, pues va a venir a dar la atención primaria, que es lo que se requiere, para cuando un deportista se lesione o se desvanezca o tenga un problema de salud, tener a la mano ahí la atención primaria, que es en este caso la que pues salva vidas o ayuda a que el problema se aminore, que no se agrave, entonces eso es un beneficio que busca el lado humano de los deportistas, creo que es algo muy sentido y que va a valer la pena porque vamos a innovar. Por primera vez en Mazaría tenemos un consultorio médico en una unidad deportiva, pues caray, es motivo de gusto la verdad. Sobre la 5 de mayo, en la barda, en la orilla que está sobre el boulevard, ¿también se va a reparar? Ahorita estamos terminando, sí, también se va a reparar, pero ahorita estamos echándole ganas a la construcción y remodelación del teatro al aire libre que tenemos ahí. Ustedes saben que ahí existió un teatro donde antes se hacían las fiestas de mayo y se coronaron reinas, etcétera, etcétera, y que después por mucho tiempo, por largos periodos de años duró este abandonado. Bueno, nosotros en la anterior administración nos dimos a la tarea de reactivarlo con eventos, hicimos una mínima inversión y vimos que la gente respondió, que iba la gente a los eventos, que le gustó ese lugar. Entonces motivamos con los llenos que tuvimos, con diversos eventos que tuvimos, deportivos, culturales, escolares, de todo tipo, motivamos para que nos enviaran recursos y hoy se está remodelando, hoy se está construyendo un teatro al aire libre, la verdad, a la altura de lo que nos merecemos los manzanillenses, un teatro en el cual vamos a aprovechar para que sea el escenario de conferencias, de premiaciones, de reconocimientos a los deportistas, de cursos de actualización, etcétera, etcétera. Se le podrá dar un uso variado, pero sobre todo un uso muy cómodo para los deportistas, digno de ellos. Ese es por un lado. Y por el otro lado se está construyendo una salita de usos múltiples, una salita de usos múltiples que está a la entrada de la unidad deportiva 5 de mayo y que con esas salitas de usos múltiples pretendemos reubicar las oficinas de Don Antonio Palacios, que es el coordinador de fútbol de la Asociación de Fútbol del Estado de Colima, el coordinador, para que esté ahí, pero para que también ahí mismo se alberguen las distintas disciplinas que sesionan ahí. Es decir, para que haya en sus reuniones los delegados de béisbol y los delegados de ligas de fútbol como la Liga de Santiago, la Liga de Taxistas, que no tienen en dónde sesionar o que sesionan a la interperie, en ocasiones bajo la lluvia. Pues hoy no van a tener esas inclemencias. Hoy van también a contar con un espacio digno a la altura de lo que ellos también se merecen. Del cerco perimetral, perdón que me preguntabas, sí lo vamos a cambiar, vamos a irlo cambiando gradualmente, lo vamos a ir haciendo bien. Ya están muy oxidadas las rejas. Ahí en antaño nos dimos a la tarea de retirar unas estructuras que también estaban oxidadas y creo que ahí corresponde seguir en ese mismo sentido, dándole mantenimiento y sobre todo sustituyendo a las que ya están prácticamente oxidadas. En general vamos a nosotros a procurar tener unas instalaciones deportivas, pues en este caso con el debido mantenimiento y por su parte, muy aparte, por separado, lo que es la instrucción y la dotación de materiales. Creo que le vamos a poner mucho empeño y esperemos que los deportistas lo puedan disfrutar. ¿El costo? ¿El costo más o menos? En la Tugbo Gómez se está invirtiendo entre todo lo que estamos haciendo un promedio de 6 millones de pesos, en la 5 de mayo con las dos sobras, 2 millones 500, en esas dos sobras se está conseguiendo. Un saludo.